Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy, pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa. Sí, siempre en orden canónico, en versión Reina Valera 60. Y estamos aquí en el final del libro de Joel. Vamos a leer el capítulo 3 y luego nos metemos con los cuatro primeros capítulos del libro de Amós. Siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a las editoriales que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. En principio a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia de Estudio Arcoiris de Editorial Holman y leyendo la Biblia de Letra Supergigante Tipografía 16 de Editorial Holman. También agradecemos a CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo y que tienen allí librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia en orden cronológico de Editorial Portavoz, que junto con otros materiales también están allí para edificar nuestra vida y Editorial Portavoz también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Oremos y comencemos con la lectura de este video para seguir adelante. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos Dios que nos bendigas, nos instruyas, nos salientes y exhortes a un mayor compromiso y para ello Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos Amén. Y así leemos Joel capítulo 3 titulado Juicio de Jehová sobre las Naciones y dice así la palabra del Señor, versículo 1 Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la miez está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebozan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y ahora hablará de la liberación de Judá desde el versículo 16 en adelante, y dice así. Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederán aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Y así termina este libro, que es el libro de Joel, cuya fecha es, bueno, no se sabe bien cuándo fue la fecha de su escritura, pero aquí tenemos más datos acerca justamente de esto. Ahora vamos a leer en sí la profecía del libro de Amós, y va a decir la introducción de esta Biblia, de Letra Supergigante, Editorial Holman, lo siguiente, libro de Amós. Amós era un pastor a quien Dios llamó a profetizar, durante los días de Usías, rey de Judá, y los de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Era un tiempo de gran prosperidad y éxito militar para ambas naciones. Amós nos recuerda que su pueblo no estaba exento de juicio, y que tanto ellos como las demás naciones serían juzgados por su pecado. También recuerda la soberanía de Dios en su relación con su pueblo. El Señor enviaría su juicio, lo cual efectivamente ocurrió. El énfasis de Amós en el Día del Señor tuvo implicaciones para sus contemporáneos, pero también le recuerda al lector actual el día que destaca el Nuevo Testamento, el regreso de Cristo. El autor es Amós. La fecha estimada es alrededor del 760 y 750 a.C., unos 200 años antes del profeta Daniel, por ejemplo. Por eso están aquí los profetas menores, porque tienen libros más cortos que los profetas mayores, cuyo mensaje es más extenso y sus libros son más amplios. Los temas son el Dios. Dios es imparcial y justo. Dios aborrece el orgullo humano. Dios está en contra del que engaña al pobre o abusa de él. Dios no se impresiona con rituales. Los líderes religiosos recibirán un juicio especial. Dios advierte para que el pueblo se arrepienta. Y Dios trae redención y salvación, aun cuando no hay esperanza. Y así vamos a comenzar la lectura de los cuatro primeros capítulos para terminar este video del libro de Amós. Capítulo 1, versículo 1, es titulado Juicios contra las Naciones Vecinas. Y dice así la palabra del Señor. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Para aquellos que dicen, ¿pero no pasaban cosas? Sí, dos años antes del terremoto, comenzó a reinar, comenzó a profetizar Amós. Dijo, Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Eden y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Recuerden que Damasco era la capitán de Siria, también llamado Aram, también llamada ese territorio Aram. Siria o Aram, cuya capital fue Damasco. Y dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza, ahora le hablará a los filisteos, y por el cuarto no revocaré su castigo porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de tiro y por el cuarto no revocaré su castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Fíjense, una nación que perpetuamente guardó el rencor y Dios lo ve. Por eso pone en el comentario no debemos guardar rencor. ¿Escuchaste eso? ¿Qué es el rencor? Es el recuerdo del odio por una herida del pasado. El deseo de venganza el deseo de ahí de pagar al que nos pagó con la misma moneda pagar mal por mal eso es el rencor. Ponelo en el comentario no debemos guardar rencor porque para Dios eso es un pecado. Sigue diciendo Versículo 12 Prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla con tempestad en el día tempestuoso y su rey irá en cautiverio él y todos sus príncipes dice Jehová. Y ahora comenzará el capítulo 2 versículo 1 siguiendo en el mismo hilo conductivo del mismo capítulo 1 y dice así Así ha dicho Jehová por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot y morirá Moab con tumulto con estrépito y sonido de trompeta y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes dice Jehová. Así ha dicho Jehová por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras y en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y ahora hablará sobre el juicio contra Israel el reino del norte versículo 6 en adelante dice así Así ha dicho Jehová por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Fíjense tienen sexo el hombre y el padre con la misma joven tremendo sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto cuarenta años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos ¿no es esto así? dice Jehová hijos de Israel mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo no profeticéis pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavilias y el ligero no podrá huir y al fuerte no le ayudará su fuerza ni el valiente librará su vida el que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies ni el que cabalga en caballo salvará su vida el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día dice Jehová y ahora el capítulo 3 hablará del rugido del león de vuelta aquí como en otros pasajes que hemos leído se lo ve a Dios como un león rugiente un león que da una palabra de condenación de juicio de escarnio por el pecado y la rebelión y obstinación de su pueblo dice así el capítulo 1 versículo el capítulo el capítulo 3 versículo 1 dice así oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros hijos de Israel toda la familia que hace subir de la tierra que hice subir de la tierra de Egipto dice así a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra por tanto os castigaré por todas vuestras maldades andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo rugirá el león en la selva sin haber presa dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho porque no hará nada Jehová el señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas si el león ruge quien no temerá si habla Jehová el señor quien no profetizará y ahora hablará sobre la destrucción de Samaria desde el versículo 9 en adelante y dice así proclamad proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio no saben hacerlo recto dice Jehová atesorando rapiña y despojo en sus palacios por tanto Jehová el señor ha dicho así un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados así ha dicho Jehová de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho oíd y testificad contra la casa de Jacob ha dicho Jehová Dios de los ejércitos que el día que castigue las rebeliones de Israel castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra y heriré la casa del invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas dice Jehová y el capítulo 4 sigue diciendo lo siguiente en el versículo 1 oíd esta palabra vacas de Bazán que estáis en el monte de Samaria que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos que decida vuestros señores traed y beberemos Jehová el señor juró por su santidad y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y vuestros descendientes con anzuelos de pescador y saldréis por las brechas unas tras otras y seréis echadas del palacio dice Jehová aunque castigado Israel no aprendes el título del versículo 4 en adelante y dice así id a Betel y prevaricad aumentad en Jizgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días y ofreced sacrificio de la banza con pan leudado y proclamad publicad ofrendas voluntarias pues que así lo queréis hijo de Israel dice Jehová el señor os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos mas no os volvisteis a mí dice Jehová también os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover sobre una parte llovió y la otra y la parte sobre la cual no llovió se secó y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban con todo no os volvisteis a mí dice Jehová os herí con viento solano y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares pero nunca os volvisteis a mí dice Jehová envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio a vuestros caballos te hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices mas no os volvisteis a mí dice Jehová os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego mas no os volvisteis a mí dice Jehová por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel y porque te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios oh Israel porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra Jehová Dios de los ejércitos es su nombre y así llegamos al final de la lectura del capítulo 4 y la lectura de este video viendo el final de Joel y el principio de los cuatro capítulos de Amós para seguir luego en el próximo video con el capítulo 5 en adelante y así de esa manera les agradecemos a ustedes por estar allí leyendo la Biblia conmigo también a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también agradeciendo a la editorial Holman teniendo aquí la Biblia de Estudio Arco Iris de Editorial Holman y también leyendo la Biblia de Letras Super Gigante Tipografía 16 de Editorial Holman así también le agradezco a CLC Centros de Literatura Cristiana libros que irradian luz y cambian vidas que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas apoya la serie Leemos la Biblia en un año también le agradezco a la editorial portavoz por el apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año teniendo aquí la Biblia en orden cronológico versión Reina Valera 60 de Editorial Portavoz que también apoya la serie Leemos la Biblia en un año y será hasta el próximo video pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos Hola yo soy Cati si te gustó el video ponle me gusta y dejarnos un comentario Hola yo soy Juanpi suscribite al canal y activá la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video chau 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 ¡Gracias!